Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. El día de hoy les traigo unos looks diarios muy bonitos con colores súper clásicos, algunos otros agregando un toque de color, pero siempre de una manera muy sutil. Aquí les dejo muchas opciones. Me encantan a mí los pantalones de mezclilla porque te dan ese toque de un outfit casual, algo muy bonito. También te presento otras ideas un poco más formales para también si tienes que salir a trabajar, para si tienes que ir a la escuela, salir a alguna reunión. Es importante también tener en cuenta el tipo de ropa para cada ocasión. Así que yo espero que todas estas opciones te gusten, que te favorezcan, que sean alguna idea bonita para ti con ropa clásica, unos colores muy bonitos y sencillos para que los combines y los empieces a utilizar en tu día a día. Espero que todas las opciones te gusten, no olvides dejarme tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!